Así fue el aterrizaje este jueves del vehículo Perseverance en Marte. El equipo de la NASA no escatimó en celebrar la hazaña después de que la nave superara con éxito los siete minutos de terror que implicaron atravesar la delgada atmósfera del planeta rojo y descender en la superficie rocosa del cráter G-0. El rover tocó suelo marciano sobre las 15.56 horas del este de Estados Unidos, según la Agencia Espacial Norteamericana, y se convirtió en el quinto de estos vehículos que explora el planeta vecino, en este caso con la meta de descubrir signos de vida en el pasado. Cinco minutos después de aterrizar en Marte, Perseverance se encontraba ya lista para iniciar su exploración, no sin antes enviar la primera imagen de la superficie marciana que registra y que fue publicada en la cuenta oficial en Twitter del robot con el mensaje, Hola mundo, mi primer vistazo al que será mi hogar para siempre. El vehículo de seis ruedas, cerca de tres metros de largo y unos 1,025 kilogramos de peso, buscará en Marte señales de vida microbiana pasada y recolectará muestras selectas de rocas y sedimentos para su envío futuro a la Tierra. Además, Perseverance carga dos micrófonos que por primera vez captarán el sonido de Marte y un helicóptero de cuatro patas y menos de dos kilogramos de peso que intentará llevar a cabo el primer vuelo controlado y con motor en otro planeta diferente a la Tierra.